Muy buenas mis felinos y felinas, esperad que acerco un poco del micro ¿Cómo andamos? Estamos aquí, pues, estamos en un juego que no sé, lo he visto, me ha parecido interesante Es en plan Warcraft 3, hace mucho que no juego a ese tipo de juegos, así que seguramente que voy a manquear como un cabrón Y se llama A Year of Rai Me llamó muchísimo la atención cuando vi en acceso anticipado, pero bueno, no suelo probar esas cosas, así que... Más indies que otra cosa, pero bueno, me ha llamado la atención Vamos a probar la primera campaña, a ver qué tal es, sin conexión, me doy igual No sé por qué pone aquí códex, pero bueno, ¿puedo cambiar eso? Porque yo no me llamo códex, yo me llamo you ¿Puedo cambiar eso? Ah, mira, ¿puedo cambiar esto? Eh, personaje, a ver qué hay Hay un huevo de cosas, eh, uh, este mola Ah, está desbloqueado todo, qué guapo ¡Un topillo! ¡Topillo! No, no, espera, reptil ¿Hay gato? Por favor, ¿hay gato? ¿No hay gato? No, vale Yo quiero gato Por reptil, venga Yo soy reptiliano Vamos a ver capítulo 1, ¿vale? Lord Jaide, tercer hijo de la casa Ramp O Rupa O como Rupaf Quiere traer la paz y el orden a las tierras devastadoras por la guerra Pero no puede hacerlo solo, ¿vale? Llamada de zorro Dos viajeros se reúnen para poner en marcha grandes planes Vale, voy a jugarlo casual porque Como veis, es ideal para que jueguen por primera vez a juegos de ser de gente por real Y a llorar, bueno, vive toda la historia Bueno, o sea que parece ser que el casual es para jugar este juego Además hace mucho que no juego un juego de este estilo Así que me viene bien igual ponerlo en casual Eh, que será... Sí, que será el modo fácil, seguramente O el modo juega tranquilo, como digo yo A ver qué tal La distancia de los enanos o territorio en el torneo Pero las tierras de exterior siguen siendo salvajes y peligrosas Tiene buena pinta el juego, eh Ya digo, tiene cinemática... O sea, lo que tenía que haber sido Wildcat 3 El remake o remaster Eh, es esto, ¿vale? Y... Y bueno, pues eso Vamos a ver qué tal está Tengo ganas de ver si... Si vale la pena el juego Si carga, claro, porque... Vale, está cargando Warfare, me imagino que será ese, tío Me imagino, ¿no? Este de aquí será el protagonista, ¿no? Se ve bien, eh Igual puedo subir mejor los máses logaráficos ¿Veis? Esto es lo que tiene que haber tenido el remake del... Del... Warfare... Remake o... Ahí, hay alguna manera... Ah, mira Vale Eh... No está el... Me da igual Opciones A ver si puedo subir más los gráficos Están a media Servizado de entorno Texturas Vamos a ponerlo en épico, eh A ver si se puede Calidad de follaje En alto Calidad... Eh... Efectos visuales En épico A ver si se puede Si no, peta No sé si ha habido algún cambio Voy a volver a intentar ¿Se han quedado? Sí, se han quedado Por lo de las sombras Se puede quedar igual Más por lo demás O sea... A ver Ah, vale, vale Que se mueva así Joder Es que hace años Hacía años que no he jugado Un juego de estos, tío Y algunos solen estar bastante bien Vea, veo las habilidades aquí Este también tiene alguna habilidad A ver que hace esto Primero Cura Vale, cura Y reduce el daño recibido Vale Y esto hace... Vale Lanza una especie Como de... Ok Ya verás que cuando esto Se ponga En plan Estrategia de estos De hacer las bases Y eso Se va a hacer complicado Esto no estaría mejor Que estuviera un poco más abajo O sea que... Pero bueno Vale Oh, Cinematic Cinematic Forever Un muerto Oh no Los no muertos De Warcraft Esto es un crossover Está conectado Todo Todo está conectado Vale, vamos a probar Esta habilidad Vale Vale No sé Y esto Aumenta la velocidad De ataque Durante 10 segundos O sea que eso Lo vamos a mantener Va, atacad esto Venga Haz descansar A los no muertos Uno de tres Vale Vale ¿Por aquí? ¿Es por aquí, no? ¿O por aquí? No me queda claro ahora Vale Oh, ¿y esto? Veste salvajes Vamos a curar A este Le he pegado Creo, ¿no? Vamos a curar Al otro Han subido de nivel Han subido ¡Eh! Aquí se puede subir de nivel Perfecto, a ver ¿Qué hace? Protege al paladín Y recibe el daño De una pequeña zona Del paladín Durante 5 segundos Vamos a ponerle este ¿Tú también has subido? Sí Venga Vamos a poner esto Que no creo que caigan Pero va Eh, cura A este No hay nada por aquí No Vamos por aquí entonces Se ve muy Pero que muy bien Y que tenga esas cinemáticas Como, ya digo Como prometió Wallcraft Y al final no tuvo Eh, genial ¡Opa! ¡Ah! El mapa Que se ve aquí Hostia Más muertos Perfecto 5 segundos ¿No? Esto es pasivo Lo que veo Vale La segunda habilidad Del otro Es pasiva No la he leído Creo que es que Cuando cae Vale El modo de vida Es muy El modo de vida Iba a decir Es muy Low Tengo que decirlo Hijos Podéis venir por aquí ¿No? Pipa ¿Ya? ¿Quién es más? ¿Quién? ¿Que no atacáis? ¿Peña? Estabais un poco tontos ¿No? Dos de tres Venga Que no queda casi nada Eh, Cinematic ¡Yepi! ¡Yale! ¿Qué es pro ahí De la vida? Vale Vale O sea que el tío este El tío este es el rey Es el hijo del rey O lo como sea Vamos Vamos a curarnos Esto no puedo cogerlo, tío Pues igual Igual no puedo cogerlo Porque yo llevo más de uno Vale Llevamos dos de tres, ¿eh? Necesitamos matar a otro más, ¿eh? O sea, otra horda más de zombies Aquí están Vamos a por ellos Voy a pegar una hostia con este En cuanto pueda Hola ¡No la he dado de encima! No voy a dejar que ninguno muera aquí, hombre Le he dado, ¿no? O sea, al final morirá el otro otra vez ¡Ay, ay, ay! ¿Mira? Estos no pueden coger nada, tío Vale ¿Cómo cambio ahora? Vale, genial No quería esto, tío No ¡No! ¡Ah! ¿Cómo cambio ahora a lo otro? No es justo, tío No es justo No quiero esto La hostia Bueno, es igual Ya se cambiará luego Ah, vale Ahora, ahora Tenía que seleccionar a todos Vale Pues tiramos para adelante Los otros no pueden coger nada Ya hemos cumplido la misión Por lo que veo O sea Eso es para tener todo el mapa bien hecho O sea, eso es para tener todo el mapa bien hecho Vaya tía Vaya tía Uuuh Como mola, ¿no? No solo O sea, este Esto Vamos a curar Esto ya está rellenado Vamos a pegarle una hostia Muerta Oh, mira Había dos, ¿no? Lo ha cogido el otro Ah, lo ha cogido el otro Perfecto Vamos a curarnos Aumenta tu salud Vale 100 puntos Perfecto Voy a tener que poner esto aquí Porque si no el mapa no lo veo Vale Haces cansar a los muertos Derrota a los asesinos Y sobrevive Con los dos Vení aquí, chicos No creo que veáis el ratón Como corre ahora, ¿no? El hijo, ¿no? Eh, ¿esto? ¿What? Wow Los asesinos, chaval Eh, hay más peña, tú ¿A quién ataco? Ah, vale Dale, dale Perfecto O sea, que me matan a uno de ellos Mira cómo corren Mira cómo corren ahora ¡Mira la demonia! ¿Y eso? ¡Dale la demonia! Y escoteo, eh Tiene también un culo Un culo delantero Y el enano, tío Siempre llega un enano ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira! ¡Muchos personajes, eh! Muchos personajes había ahí, ¿eh? Muchísimos. ¿Pasamos la pantalla? ¿Qué me está contando? ¿Alguien me está contando alguna historia? ¿Qué? ¿Qué? Un día ya fue suficiente para dejar que los demás se mueva contra nosotros. Este mundo nos hizo animales wildes, enfermos y enfermos. Seguimos en la misericordia de los lords y la heredad, las paredes y el aire. Es hora de reclamar nuestro destino. Es hora de marchar. Es hora de conquistar. No por ganas o gloria, sino por aquellos que vienen después de nosotros. O sea, nos vamos a la guerra, ¿no? O sea, me hace siempre gracia eso. Queremos la paz, pero vamos a la guerra, ¿sabes? Para mí nunca ha tenido sentido eso. Si quieres la paz, no vas a la guerra. No... No luchas en la guerra, o sea... ¿Cómo? Pero bueno... Te voy a hacer peleas por ahí. Ah, vale, he terminado la batalla. Termina la partida. Y... Bien. Vale. Tío, lo de códex... No sé por qué pone códex. Yo no he puesto este nombre. Resumen, entornos, ejército, rendimiento. Eso, muy bien. Capítulo 2. No sé cuántos capítulos hay, pero bueno. Vale, no sé cuántos capítulos hay. Este... ¿Cuánto ha durado este? Casi 20 minutitos. Mira, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Un episodio por capítulo. Porque me llama mucho la atención. Y ya empezaré a subirlo cuando vea. Jugaré tranquilamente. Ya empezaré a subirlo cuando... Cuando eso. Y... Y lo que dure cada capítulo, ¿vale? Bueno, mis friends, friends. Espero que nos... Nos veamos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Y... Es interesante. Aunque el primer episodio no ha sido de... No ha sido muy... Warcraft. Bueno. Lo ha sido para... Tiene algún episodio también así. Pero ya habrá que construir la... Los ejércitos. Las casas. Y eso ya sí que me va a costar. Porque hace mucho que no juego este tipo de juegos. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.